Nos aventamos en el correo de mi compa Valentín Vega En la Baja California Dios va con el recorrido Para contarles un poco La vida de un buen amigo Al señor Valentín Vega Te canto con mucho orgullo Corría el mes de septiembre Del año sesenta y dos El día de su nacimiento Su historia corruzó En la Baja California Ahí nació este señor Su vida no fue tan fácil Muchos son riesgos de Dios Pero con pato muy firme Padre la que está vivo Un día conoció a la joven Que ella se enamoró Y ella es aquella joven De la que se enamoró Y hoy es padre de sus hijos Que quiere con mucho amor De sus hijos adorados Es orgulloso el Señor Tu madre que tiene una santa Siempre está en su corazón Recuerdos que no han olvidado También de su juventud Cuando tu madre ha quedado Lloraba a veces por él Nachito tu buen amigo Muchos son riesgos de la vida